Cifrado Beale Las cifras Beale son un bloque de tres textos cifrados, que supuestamente revelan la la ubicación de uno de los más grandes tesoros en los Estados Unidos, el cual consta de cientos de kilos de oro, plata y joyas, cuentan que existen objetos preciosos hechos en el siglo XIX, en fin no sabemos a ciencia cierta, si en verdad existió el famoso tesoro, y que presuntamente perteneció a un hombre misterioso llamado Thomas Jefferson Beale en 1818, en el estado de Colorado. De los tres textos, solo el segundo ha sido descifrado. Casualidad siempre existe o tiene que existir un textos o textos por buscar el que significa, hasta en sus propias películas por eso decimos que hasta donde tendrá de cierto todo lo que dicen esos americanos, que siempre tratan de llamar la atención y de halagarse que siempre tienen o su país están llenos de tesoros. Curiosamente, la declaración de independencia de los Estados Unidos fue la clave. El texto interpretado revela el condado en el que el tesoro fue enterrado, Bedford, Virginia, pero la ubicación exacta está contenida en otro de los bloques no descifrados. Hasta el momento son varios los cazadores de tesoros que hacen expediciones ilegales al condado señalado, para escarbar y encontrar el botín. Como podemos apreciar en la imagen, supuestamente lo encontramos en este condado, específicamente el tesoro este en el lago, en el islote enterrado dicen que hay pruebas contundentes, pero juzguen ustedes mismos señores.